En las primeras horas de esta madrugada aproximadamente a las 2 y 4, se reportó un incidente en la calle Reinita del sector Villahugo en Canóbanas. La policía fue alertada sobre el incidente a través de una llamada al sistema de emergencias que informaba sobre disparos en la zona. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a dos hombres ultimados a balazos, los fallecidos de tez blanca y entre 20 a 30 años de edad aproximadamente, estaban vestidos con una camisa roja y pantalón azul y el otro con camisa y maón azul. Fueron identificados como Adrián Miguel Olivo Torres, de 25 años, y Richard Javier Burgos, de 28 años. Este incidente ocurrió cerca de una gallera clandestina en la calle Reinita. Un grupo de sujetos armados con pistolas y rifles de asalto dispararon alrededor de 130 veces contra los jóvenes, quienes intentaron huir antes de ser alcanzados y ultimados. Olivo Torres, vecino de Carolina, tenía antecedentes por almas en 2019, mientras que Burgos, residente de Villahugo, no tenía antecedentes conocidos. Además, se encontró una Wawa Ford Ecosport Modelo 2021, sospechosa de estar involucrada en otro incidente previo en Ceiba. Aún no se ha establecido un vínculo entre ambos incidentes. El caso está siendo investigado por el CIC de Carolina. Los sujetos que ultimaron a Brian Martínez Pagan, un adolescente de 16 años en Ponce, aparentemente tenían como objetivo a Edgardo Cruz Santos, conocido como Mapen, un convicto federal que ha sobrevivido a otros dos atentados según indican las autoridades. Los hechos ocurrieron frente a un negocio de frituras en la carretera PR 123 en el barrio Magueyes. Brian y otro adolescente de 15 años, ambos del sector La Cotorra, cerca del vertedero, estaban al parecer en compañía de Mapen cuando fueron sorprendidos. Durante la apertura del negocio al público, una Wawa pasó por el lugar y desde ella se efectuaron los disparos. Brian recibió múltiples impactos de bala y fue trasladado al hospital en un BMW Modelo 2001, propiedad de Cruz Santos, residente del barrio San Antón. Cruz Santos, quien había sido arrestado por agencias federales en abril del 2022 y liberado bajo probatoria en octubre del mismo año, podría enfrentar la revocación de su libertad condicional. En el hospital, se declaró sin vida a Brian y se encontró en sus bolsillos un cargador con 14 balas. El 6 de Ponce está a cargo de la investigación y agentes federales se han unido a la indagación y se contempla la posibilidad de que este incidente esté vinculado a otro suceso en el municipio, donde se incendiaron varios vehículos. Agentes de la policía Arrestaron a un joven de 23 años, residente de Toa Alta, implicado en un robo a mano armada. La intervención policial comenzó en la avenida Santa Juanita y concluyó frente al residencial Virgilio Dávila en Bayamón. El incidente se originó cuando dos individuos a bordo de una guaguaquía Sportage del año 2021 reportada como desaparecida. Asaltaron a un hombre cerca de su vehículo en los predios de un negocio en la avenida Santa Juanita. Los asaltantes despojaron al hombre de prendas y dinero y luego huyeron del lugar efectuando disparos. Una patrulla policial en labores de vigilancia preventiva localizó a los sospechosos desencadenando una persecución que culminó en el residencial Virgilio Dávila. Al ingresar al complejo de viviendas, los asaltantes chocaron un auto y uno de ellos apuntó con su arma a los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos. Durante la intervención se arrestó a uno de los hombres, mientras que el otro logró huir internándose en el residencial. Se incautó un arma de fuego con municiones en la escena. El arresto fue realizado por la unidad motorizada de Bayamón Sur y el caso podría ser consultado con los federales, dada la existencia de una orden de arresto previa por robo contra el detenido. El informe policial no reveló el nombre del arrestado. Las autoridades están solicitando la colaboración de la ciudadanía para localizar a Víctor Prieto Benítez, un hombre acusado de quitar una vida, que ha logrado evadir a la justicia al cortarse el grillete electrónico. Prieto Benítez, residente de Santurce, también enfrenta otros cargos. La fuga de Prieto Benítez se produce en un contexto preocupante, ya que no es la primera vez que el acusado se quita el grillete. De hecho, el año pasado se registró una serie de incidentes similares. En esta ocasión, no se han proporcionado detalles inmediatos sobre cómo logró quitarse el dispositivo de monitoreo. Un incendio forestal se desató en una zona montañosa cerca de la carretera PR-116 en el municipio de Guánica. El cuerpo de bomberos acudió rápidamente al lugar para enfrentar el incendio. A pesar de sus esfuerzos, la dificultad de acceso en la zona alta donde se desarrolló el incendio complicó las labores de extinción. Debido a la ubicación y las condiciones del área, es poco probable que el fuego pueda ser apagado completamente esperando que se extinga naturalmente. Hasta el momento del informe, no se han reportado personas afectadas por el fuego. Como medida preventiva, las autoridades procedieron al desalojo de los negocios cercanos para garantizar la seguridad de la población. Se reportaron otros incendios, dos en Cabo Rojo, uno en Hormigueros y otro en Jayuya, atribuyéndose en parte a las condiciones secas que prevalecen en la región. Esta tarde, un contingente policial en Calley está activamente buscando a un individuo cuyo a pie hacia una urbanización cercana a la autofista Luis Aferré PR-52. El sospechoso abandonó un vehículo Kia Rio de color gris, en el cual se encontraron varias armas de fuego. La persecución policial comenzó al mediodía en Guayama, cuando el individuo en cuestión apuntó con un arma a oficiales que intentaban intervenir con él. La situación escaló rápidamente, llevando al sospechoso a huir hacia Calley, donde dejó abandonado el vehículo antes mencionado. Como parte del operativo, la policía planea desplegar un helicóptero para apoyar a los agentes en la búsqueda terrestre. Agentes de la policía de Aybonito concluyeron una investigación que resultó en la erradicación de cargos contra Olga Rivera Torres, de 35 años, residente de Comerío. Los cargos presentados por el Departamento de Justicia incluyen daños y Ley 54. Los eventos que llevaron a estos cargos ocurrieron en Comerío. Según los informes, Rivera Torres golpeó físicamente a su pareja, además de causar daños a un vehículo. Se presentaron las evidencias ante el juez Ángel Miranda del tribunal de Aybonito. Tras evaluar la prueba, el juez determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $75,000, la cual fue cubierta por Rivera Torres mediante un fiador privado. La vista preliminar del caso está programada para el 1 de febrero. Se reportó un accidente de motora en la carretera 181 del barrio Celada, en Gurabo. La conductora, Yarelys Ernais Miranda, de 35 años, manejaba su motora cuando perdió el control y como resultado salió de la carretera adentrándose a una zona verde y cayendo por un precipicio de aproximadamente 75 pies. Tras el accidente, Ernais Miranda fue atendida inmediatamente por paramédicos. Posteriormente fue transportada en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras, donde se encuentra en condición de cuidado. La investigación del suceso está a cargo del negociado de patrullas de carreteras y autopistas de Caguas y hasta el momento se desconocen detalles específicos sobre la marca y modelo de la motora involucrada. Agentes de la policía están investigando un accidente de tránsito ocurrido en el Expreso 22 en Manatí. El incidente involucró a Varelli, Negrón Rivera de 31 años, residente de Barceloneta, quien conducía un Hyundai Accent Gris del año 2017. Según los reportes, Negrón Rivera no mantuvo la distancia adecuada con el vehículo que iba adelante. Una Wawa Ford F-150 del año 2014, conducida por Daciel Hernández López de 39 años. Como resultado, impactó por detrás a la Wawa Ford. Tras la colisión, la mujer perdió el control del vehículo, chocó contra una valla de seguridad de metal y fue expulsada del auto. Además, el Hyundai Accent se incendió a raíz del impacto. Varelli, Negrón Rivera, fue trasladada de urgencia al Hospital Manatí Medical Center donde se encuentra en condición de cuidado. La investigación del accidente está a cargo de la División Autopista de Arecibo. Agentes de la policía están investigando un caso que resultó en un lesionado de bala. El incidente fue reportado en una residencia ubicada en la carretera 848 de la urbanización Nuestra Señora de Lourdes en Trujillo Alto. La policía fue alertada del suceso mediante una llamada telefónica al sistema de emergencias que reportaba de un hombre lesionado de bala en la dirección mencionada. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a 28 a Valentín Sintrón, de 25 años, quien había recibido disparos en ambos hombros. Las circunstancias específicas del incidente aún están bajo investigación por el CIC de Carolina. En la carretera 124 del Pueblo de Las Marías, un hombre fue hallado sin vida en circunstancias misteriosas. El hombre identificado como Carlos Puchán Ramos, de 58 años, fue encontrado hoy en el balcón de su residencia. Según el informe de la policía, el cuerpo de Puchán Ramos no mostraba signos evidentes de pelea. Sin embargo, las autoridades hallaron en la escena un envase que contenía un líquido no identificado. La naturaleza de este líquido aún no ha sido precisada. Se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser enviado al Instituto de Ciencias Forenses. Además, el envase con el líquido también fue enviado para análisis con fines investigativos. Actualmente, el caso sigue en investigación para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer los detalles del hallazgo. La policía está investigando un robo significativo de $10,000 reportado poco antes del mediodía en Bayamón. El incidente tuvo lugar en el estacionamiento del centro comercial Plaza del Sol. El querellante, cuya identidad no ha sido revelada, informó a las autoridades que mientras se encontraba dentro de una megatienda en el centro comercial, su vehículo fue objeto de robo. Al regresar a su Mitsubishi Outlander de color rojo, descubrió que uno de los cristales del auto estaba roto. Al revisar el interior, notó la ausencia de un sobre en el que había guardado los $10,000. No se proporcionaron detalles adicionales sobre posibles sospechosos o circunstancias que rodean el robo. El caso ha sido referido al 6 de Bayamón, quienes se encargarán de la investigación. Un hombre de 28 años resultó lesionado de bala en un incidente accidental ocurrido en la madrugada de hoy en la carretera PR-106 en el barrio Río Cañas, en Mayagüez. De acuerdo con el informe de la policía, el hombre estaba en el mencionado lugar cuando su arma de fuego, una pistola modelo 9mm que portaba en uno de los bolsillos de su pantalón, se disparó accidentalmente. Cabe destacar que el individuo posee licencia para la mencionada arma. A consecuencia del disparo accidental, el hombre sufrió una lesión de bala en su pierna y fue trasladado rápidamente a un hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. En el área turística del condado, los robos continúan siendo un problema, como lo demuestra un incidente en el que dos asaltantes armados y con los rostros cubiertos por pasamontañas le robaron un reloj Rolex valorado en aproximadamente $20,000 a un turista de Camuy, el hombre que caminaba por la zona. Fue sorprendido por los delincuentes que se detuvieron junto a él en una guagua Forest Cape de color azul. Los asaltantes le arrebataron el costoso reloj y huyeron del lugar. Posteriormente, la policía logró encontrar y ocupar la guagua usada en el asalto modelo del año 2001, que fue abandonada en la calle Progreso en Santurce. Las autoridades están llevando a cabo una investigación para dar con los responsables de este robo. La policía está investigando un robo que se produjo en las primeras horas de hoy domingo en una gasolinera total ubicada en la carretera PR3 en Río Grande. De acuerdo con el reporte preliminar, el suceso tuvo lugar aproximadamente a las 3 y 30 de la madrugada. El creyente, empleado de la gasolinera, reportó que un individuo ingresó al establecimiento, se acercó al mostrador y anunció que se trataba de un asalto. El asaltante exigió la entrega de dinero y cajas de cigarrillos marca Newport. El empleado accedió a las demandas del asaltante, entregándole alrededor de 200 dólares en efectivo y 120 cajetillas de cigarrillos Newport, con un valor estimado en 1.390 dólares. Tras obtener el dinero y la mercancía, el asaltante abandonó el lugar. El empleado no resultó lesionado durante el incidente. El caso ha sido referido al 6 de Fajardo para la investigación y la búsqueda del responsable. Ahora, en la sección de noticias de los Estados Unidos, la policía de Texas ha arrestado a cuatro personas acusadas de estar involucradas en una amplia operación de clonación de tarjetas de regalo de Walmart. Este grupo fue detenido enfrentando cargos de posesión o uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, robo de bienes y lavado de dinero. La investigación se inició cuando un anciano reportó que una tarjeta de regalo de Walmart que había enviado a un amigo en Luisiana no tenía saldo al intentar usarla. Los detectives descubrieron que la tarjeta había sido clonada y coincidía con otra tarjeta de regalo de Walmart completamente diferente. Durante un registro en la casa de uno de los arrestados, la policía incautó dinero en efectivo, lectores de tarjetas, cervezas y otros artículos adquiridos fraudulentamente. El hombre ya había sido condenado por un cargo similar en 2022. Los sospechosos están actualmente detenidos en la cárcel del condado. Como resultado de esta investigación, Walmart implementó nuevas medidas de seguridad para prevenir futuro incidentes de clonación de tarjetas. Un tren se descarriló en Utah provocando daños a varios vehículos que estaban estacionados en la zona. Tras recibir el reporte del incidente, el departamento de policía acudió al lugar y encontró varios vagones fuera de las vías del tren. No se reportaron lesionados en el suceso. Varias agencias de la ley están colaborando para determinar las causas del accidente. Un joven de 19 años se ha declarado culpable de quitar una vida en segundo grado por su papel en un incendio residencial que resultó en el fallecimiento de cinco miembros de una familia. El incendio ocurrió cuando el joven tenía 16 años. El joven, junto a un amigo, prendió fuego a la vivienda bajo la creencia errónea de que en ella residía una persona que había robado a un amigo. En el momento del incendio, ocho personas dormían dentro de la casa. Los fallecidos eran de origen africano e incluían a un padre de 29 años, su esposa de 23 años, su hija de 2 años, la hermana del hombre de 25 años y su hija de 6 meses. Ahora el joven enfrenta una condena de hasta 40 años de prisión. La sentencia está programada para ser dictada el 15 de marzo. Una bebé de apenas tres meses de edad fue abandonada en una tienda Walmart ubicada al noreste de Filadelfia en un incidente que está siendo investigado por la policía. De acuerdo con los investigadores, tres personas que estaban robando en el Walmart son los presuntos responsables del abandono de la bebé, mientras el personal de seguridad privada de la tienda intentaba enfrentarse a dos hombres y una mujer sospechoso de intentar hurtar mercancía. Estos dejaron olvidada a la bebé en el estacionamiento y huyeron del lugar sin ella. Tras el hallazgo, la bebé fue trasladada por paramédicos al hospital para una evaluación médica y asegurarse de que se encontrara en buen estado de salud. El noroeste de Indiana ha experimentado un fin de semana marcado por intensas nevadas, con varios condados reportando significativas acumulaciones de nieve, algunas superando las 30 pulgadas. En la ciudad de Michigan City se ha reportado una acumulación de nieve de hasta 35 pulgadas. Otras ciudades en el área también han experimentado fuertes nevadas con acumulación que varían entre 20 y 28 pulgadas. Estas inusuales acumulaciones de nieve han provocado que los residentes y las autoridades locales enfrenten desafíos significativos en términos de movilidad y seguridad. Seis personas, entre ellas un oficial de la cárcel del condado de Fulton en Georgia, han sido detenidos por presunta implicación en una red de contrabando en el centro de detención del condado. Las autoridades informaron sobre estas detenciones tras una investigación que comenzó en diciembre, cuando se descubrieron cartones de cigarrillos ocultos en una bandeja de comida en las instalaciones. La investigación reveló la existencia de una supuesta red organizada que habría obtenido beneficios durante un año. Durante una requisa, se incautaron armas de fuego, sustancias controladas, un dron y aproximadamente 4.500 dólares en efectivo. Los detenidos incluyen a cuatro empleados que trabajaban en la cárcel, un ex recluso y un oficial de la cárcel. Un incidente se registró en Connecticut, resultando en una persona sin vida. El suceso tuvo lugar frente a la tienda JIR 2 Bodega, donde un hombre recibió un disparo. La policía fue alertada de los hechos y al llegar encontraron a un hombre con una lesión de bala. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, el hombre de 36 años falleció en el hospital a causa de sus lesiones. Según la policía, el incidente parece haber sido un acto dirigido. Testigos informaron haber visto a un grupo de hombres caminando por el área en el momento de los disparos. En la escena se encontraron varios casquillos de bala. Milwaukee se ha visto afectada por temperaturas extremadamente bajas en los últimos días, cobrándose la vida de tres hombres sin hogar. Con sensaciones térmicas cercanas a cero grados, las tiendas de campaña son el único refugio para muchos que viven en la calle. En la actualidad, los grandes campamentos para personas sin hogar ya no existen en Milwaukee, lo que hace que sea más difícil proporcionar ayuda. La policía de Miami está llevando a cabo una investigación sobre un incidente con disparos. Las autoridades respondieron a una alerta del sistema de detección de disparos que los llevó al lugar de los hechos. Al llegar descubrieron a un hombre con lesiones de bala, quien posteriormente fue declarado sin vida en la escena. El fallecido es un hombre de 43 años de edad que era padre de dos niños. El incidente ocurrió frente a la casa de la abuela del hombre. El caso sigue en investigación para determinar la circunstancia exacta del incidente y encontrar a los responsables. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias.